Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Se pelean por quien es el más Hijos de Y todos me ganan Y no te gusta la ¡Joder! 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 Estamos en Ken Washington el día de hoy Vamos a ponerlo en la pantalla A ver qué show Me acabo de dar uno Que es un challenge Que según se te olviden las letras Imagínate que sí, güey No traje las teles Este pinche asqueroso otra vez la c****** El UPS lo has olvidado El UPS Por UPS lo voy a mandar a la c****** Es una c****** Por favor Directo a... El East Coast El Huracán El West Coast El Rock El El Ese El Melador El Amn El bendito El Ese El Teor El Depart El Teor Y son que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no andes bien arriba Eso son siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la teangelina A si raro a mano Porque de todo he canso Y si no me ven en la plaza Y si no me ven en la plaza Y si no me ven en la plaza Para el amor no te La ciudad de nuestro centro sembrado ¡Venga! ¡Ata la vida de la plástima! ¡Va a suar! ¡Que se mire bonito el maderón! ¡Pero que chido! ¡Para que no se quema tu negro! ¡Y ese le va a ser! ¡Fierro! ¡Oh, mira qué bueno que le dije, compañero! ¡Fierro! 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 ¿Se la rolla? ¡Fierro! ¿Aca se la rellena? ¡Pero acá no! ¡Fierro! ¡Donde se vea para venderlos en Ebay! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡No, no te vas a ir! ¡No, no te vas a ir! ¡Fierro! ¿Quiere? ¿Quiere? No sé, nomás haz como que... ¿Como que? ¿Le dibujas algo ahí? Sí. ¿Qué rollo? Ahí está. Ya sabes que se te quiere. ¡Aaah! Se te cae tan rápido, no manches. ¿Se te quiere? Dios te bendiga. Y que Dios nos acompañe. Hay un grupo para todo Rancho Humilde. Estado Viejo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Le rayé la vergona ahí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué rollo viejones? Aquí llegamos a la bonita ciudad de Salem, Oregon. Y vamos a munchar, bro. ¿Qué pierdo? Carreras. Carreras. ¿Candestinas? Un V8 contra un V3. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo van a enterrar? A ver. Rickson, what do you got to say? What do you got to say? No, I'm not for sure. $200 on the line. $200. ¿Yay? Los tenis. Los tenis. Los tenis. Los tenis. Los tenis. Yeah. Let's do it. Let's do it. Let's do it. What the? Shoes, shoes, shoes. We shook on it. Yeah? Yeah, we'll be shook on it. Yeah, we'll be shook on it. Yeah. Yeah. What about you? Not a fan, Rickster. Terror, compa. Serio? Yeah, Rickster. I got a Rickster. You got him. You got him. You got him. You got him, Rick. Miguel. You got him, guay $600. En sus marcas. One, two, three. One, two, three. Dude! This guy was running slow. Hey, he was going to win for certain. Excitement. Bro, you were running slow. ¡Ringster, ¿qué pasó?! ¡Yo! ¡I had hope in you! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, perdón! ¡Sí, perdón! ¿Quién es? ¿Tienes un Polestar? ¿Tienes un Polestar perro? ¿Tienes un Polestar perro? Sí, sí. ¡Papá! ¿El premio? ¡Míralo! Patrocinados por Rikolinkis ¿Qué tal más hablante para Cintia? ¿Cómo le ha dado Cintia? Gracias. A usted, gracias. ¿Y una botellita, porfa? ¡Paro! ¡Muchas gracias! Ahorita ¡Papá, Pantarado! En este video ¡Vamos a hacer un pequeño cambal! ¡Vamos a hacer un pequeño comercial! ¡Y ahí vamos a grabar! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Como mío! ¿Quién está listo? Un polegado, siete, compadre No puedo pasar más de consignor